Hola, ¿qué tal? Yo soy Shadani Reyes, estoy aquí para Capital México con Alexandra Ehlerbeck, coordinadora para Norteamérica del Comité de Protección para Periodistas y con el representante del mismo comité, Jan Albert Hudson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, están aquí para platicarnos un poco más sobre qué es lo que hace este comité y qué es el trabajo que se espera puedan hacer pronto en México, entre otras cosas. Alexandra, ¿nos puedes contar un poquito más de qué es lo que hace el comité? El Comité para la Protección de los Periodistas es una organización que trabaja mundialmente para proteger a los periodistas y defender sus derechos para la libertad de expresión. Así trabajamos en una variedad de áreas. Hacemos advocacia, hacemos asistencia directa y publicamos alertas y usamos los mismos, el mismo periodismo para defender a los periodistas. ¿Qué trabajo es el que hacen en nuestro país? Bueno, México es un país que enfrenta una, podemos decir, una verdadera crisis en términos de libertad de prensa. Es un país que tiene el mayor número de homicidios en todo el hemisferio occidental. Tenemos decenas de agresiones contra periodistas cada mes. Tenemos una aula de periodistas desplazados. Un gobierno que, desgraciadamente, durante todo este sexenio, pero no ha tenido un compromiso real con el tema, una debilidad institucional, falta de recursos, falta de capacitación para las personas que se dedican por parte de las diferentes instituciones gubernamentales para la protección de periodistas. Y al igual periodistas que sufren de situaciones laborales que son precarias. Entonces, son una variedad de crisis que, desgraciadamente, la convierte a México en un foco rojo. Nuestra área, quizás más importante en México, es la impunidad. Esto ha sido nuestro enfoque principal. ¿Cuál ha sido uno de los casos más importantes con el que hayan trabajado o que sea más importante para el comité? Yo creo que el caso de Javier Valdés. De hecho, Javier Valdés recibió nuestro premio anual de libertad de prensa internacional allá en Nueva York. Y fue un golpe tremendo su asesinato y hemos estado acompañando muy de cerca su caso y siguiendo el proceso de justicia y empujando a las autoridades a hacer una investigación fuerte y llevarlo a una sentencia condenatoria. La verdad, nosotros nos enfocamos muchas veces en los casos donde nosotros creemos que se requiere asistencia. Por ejemplo, en el caso de Mario Gómez, nosotros y una organización social nuestra, que es Repórteras y Fronteras, notamos que ahí sí se necesitaba un esquema de monitoreo porque si no, entonces no se puede de ninguna forma garantizar que haya justicia. ¿Cuál es el proceso que sigue de acompañamiento? Bueno, primero hablamos con la familia. Hablamos con el medio de comunicación. Hablamos con ello y hablamos con las autoridades. Preguntamos muy de cerca qué fueron los pasos de investigación. Hicieron todo lo posible para hacer una investigación real, una investigación a un alto nivel técnicamente. Y después de eso seguimos el proceso de justicia. Cuando hay arrestos, seguimos el proceso de llevar adelante la justicia y cuando vemos que no hay progreso en el caso o que hay algunos obstáculos, usamos varios métodos para empujarlo. Puede ser que hablamos con las autoridades, puede ser que usamos la presión internacional, puede ser que usamos la presión de los medios y mismos, porque el problema de impunidad aquí en México es algo muy fuerte. Y en casi nueve de diez casos no hay ninguna forma de justicia. Normalmente la población dice, claro, es que están del lado de los malos, o claro, es que están comprados por el gobierno y por eso se lo merecen. Pero, ¿cuál sería el mensaje que ustedes les pueden dar a la gente que va a pie? O sea, la gente común, ¿por qué les deberían de interesar los casos de periodistas asesinados? Es algo que no siempre queda suficientemente claro para la ciudadanía. También porque las autoridades no investigan bien y las autoridades a menudo tratan de criminalizar a las víctimas y tratan de no convertir el asesinato de un periodista en un ataque a la libertad de expresión. Entonces, ahí hay una tarea para las autoridades y nos corresponde a nosotros presionar que las autoridades lo reconozcan como un ataque a la sociedad, a la democracia, y ahí efectivamente tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer. Una sociedad desinformada es una sociedad sin democracia, ¿se podría decir? Sí, definitivamente. ¿Van a tener algún tipo de diálogo con la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador? Es la intención. Nuestra intención es reunirnos, de hecho, con funcionarios durante esta semana, pero ya estamos en comunicación con el equipo de transición. Antes de la llegada de Alex, aquí ya lo estuve, ya lo estábamos, y tenemos toda la intención de seguir en un diálogo con el nuevo gobierno. Yo creo que es muy necesario.